Música Pido permiso señores pa' presentar a un amigo de Culiacán, Sinaloa De esas tierras el nacido, Salvador, así es su nombre, López Beltrán su apellido Música Tiene más vidas que un gato, a traición lo balancearon con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron, coloradeando de sangre, por suerte y no lo mataron Música Cuando un niño sufrió mucho, a su mamá le decía, no más que crezca poquito, te van a tener envidia Al parecer lo cumplió, porque le cambió la vida Música Israel su hermano dice, por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte, por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer, no más que le brinque al ruedo Música Trae una super bonita, con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar, aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan, las muchachas lo han amado Música Diecinueve años son pocos, pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas, con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho, el miedo lo desconoce Música Ya les presenté a mi amigo, ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho, Salvador López Beltrán Héroe de los hombres que nacen, en tierra de Culiacán Voy a cantar un corrido, quiero maldecir la hora Música En el barrio de la Islama, murió Virgen Figueroa Por miedo que te tenía, voy a verla a echar su historia Música Música Sus años ya lo sabían, se presentó la ocasión Que no traían la pistola, no mataron la traición Música Fueron cuatro los cobardes, que acabaron con su vida Música Ya lo estaban esperando, no pasaron a la esquina Iba por unas cervezas, hay nomás a la cantina Música A los primeros balazos, se arruñaba la cintura Música Música Si te encuentras desarmado, esas cosas son muy duras Y ves que te meten plomos, como clavoza herradura Música 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 Fetijuanas saliendo, por un orden de aprecio Música Que dictó la judicial, y siempre se le jugó Música Porque vendrán a un amigo, armando así se llamó Música Por su muerte hay gente triste, y los cobardes alegre Música Música A todo el hombre valiente, eso suele sucederle Por el tiempo de Jalisco, temblaba con solo verde Música Sinaloa que está en medio, de Nayarit y Sonora Música No pisarás esas tierras, porque se llegó tu hora Música Adiós Rayo de Lailama, adiós Virgen Figueroa Música Música Se llamaba Siete Leguas, la yegua que él prefería Música Era un caballo retinto, de alzada y muy buena rienda Lo montaba Pancho Villa, cuando le hirieron la pierna Música Se habló mucho de un caballo, con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso, como el grano y el as de oro Música Caballos de Pancho Villa, que siempre fueron famosos Más famoso el general, en sus años tan gloriosos Música Siempre fue un hombre sagaz, valiente y muy decidido Muchos planearon matarlo, nunca lo hallaron dormido Música Por fin se llegó su hora, y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen, ya traen marcada la raya Música Al pie de tu sepulcro, mi general Zapata En nombre de la patria, yo te ofrendo una flor Música Música También brindo mi canto, para tus generales Aquellos hombres leales, valientes como tú Música Música A ellos una rosa, a ti verdes cabeles Para teñir tus sienes, mi gran jefe del sur Música Música Y ya, ya, ya Descansa en paz Música Bajo el cielo que amaste, donde vivió tu frase, que es tierra y libertad Música Música Allá en la Chinameca, donde te traicionaron Tu sangre está brillando, como un rayo de sol Música Y tu nombre en la historia, cubierto está de gloria Con lágrimas de un pueblo, que te tributa a honor Música Adiós celosa madre, adiós cuautla morelos La que guarde en sus senos, al hijo del amor Música Adiós don Emiliano, mi general Zapata En nombre de la patria, recibe blanca flor Música Música Descansa en paz Música Bajo el cielo que amaste, donde vivió tu frase, fue tierra y libertad Música Música La famosa carretera, hoy de sangre se ha manchado Música 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 Solo trae un compañero, que lo cuida a toda hora Música 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 A pesar de ser tan joven, siempre mira pa' delante Música 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 Como amigo es cosa fina, como enemigo infernal, se la rifa pecho a pecho, cuando hay bronca personal, Música Música Ya están pasándonos listas, se oye el grito de presente, mientan al cabo saucedad, y pegándonos listas, se oye el grito de presente, mientan al cabo saucedad, a un paso hacia el frente, a un paso hacia el frente, mucho cuidado traidores, porque sale del repente Música Música Alrededor de una hoguera, al pie de la sierra, se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla, canciones que había, lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados, valiente soldado, fue y le dijo al general Las penas nunca maduran, y pronto se curan, con un trago de mezcal Pancho Villa contestó, que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono, eso se llama traición Traeba clavada una espina, por la valentina, a quien quería con fervor Hasta los hombres valientes, lágrimas ardientes, derraman por un amor Otro día por la mañana, el toque de Diana, cantando lo sorprendió Tenían que seguir peleando, muriendo y matando, la suerte así lo mandó La polvareda se ve, por todo el camino real Muy triste el campo quedó, donde lloró el general Música 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 Alrededor de una hoguera, al pie de la sierra Se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla, canciones que había, lo hicieron llorar Música Uno de aquellos dorados, valiente soldado, hoy le dijo al general Música Las penas nunca maduran, y pronto se curan, con un trago de mezcal Música Pancho Villa contestó, que ella quiere compasión Música Si hay cosas que no perdono, eso se llama traición Música Música Traeba clavada una espina, por la valentina, a quien quería con fervor Música Hasta los hombres valientes, lágrimas ardientes, derraman por un amor Música Otro día por la mañana, el toque de Diana, cantando lo sorprendió Música Música Tenían que seguir peleando, muriendo y matando, la suerte así lo mandó Música La polvareda se ve Música Por todo el camino real Música Música Muy triste el campo quedó, donde lloró el general Música 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 Dice que mejor se muere, si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito, que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Música Cuando me hayan de enterrar Música Música Ya me despido de todos, adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria, que fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo, porque rico la marmaja Y un comandante de miedo Y un comandante de miedo Música Música Dicen que se dio de baja Música 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 Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre Se llamaron toda raza Hace dos sus enemigos Pregunté lo que les pasa Música 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 El limón del teaje Rancho que lo vio nacer Y en la baja California Ahí lo vieron tercero Tiene muy buenas influencias Aunque no lo quieran creer Música Música De Julián para Tijuana De Tijuana al otro lado Esas líneas divisorias Todas se las ha brindado Por México y extranjero Es un hombre respetado Música 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 Si lo digo por Manuel, como ustedes lo sabrán, que hay un bancho de Peñuelas a un lado de Culiacán. Nunca carga a pistoleros, porque no es un criminal, solamente un compañero, es su primo o su venal, en las buenas y en las malas, sea por bien o sea por mal. Loncho es serio y rey pesado, aunque otra cosa aparezca, siempre anda muy bien armado, para cuando se le ofrezca, carga sus balas con cruces, porque el diablo se aparezca. En cuestión de los amores, tampoco puede quejarse, las muchachas lo han querido, y él no ha podido negarse. Muchacho noble, valiente y muy decidido. Yo con la banda así me divierto, y al que se muere, pronto lo entierro. Pa' que llorarle, al que no escucha, así le dice, el famoso tonifierro. De la famosa tierra caliente, como han nacido, hombres valientes. No les importa nada, la vida, y de sus hechos, están siempre bien conscientes. Hay un pueblito, es cuando leo, de donde Antonio vieron nacer, le ha dado vueltas a todo el mundo, y aunque no dudes, que no deben de creer. A extraño a Tony, jamás se anima, todos aquellos que no lo quieren, todos ya saben, que nunca engañan, y donde quieran, Tony, liéndose se muere. Tiene un compadre, muy estimado, es un muchacho, muy respetado. Tal vez por miedo, también por envidia, es que a ese torito, me lo hayan mal informado. Y si se trata de enamoradas, ahorita mismo, aquí les voy a contar. Pues la muchacha, que no se lleva, si no hay más lucha, manterechito a faltar. Ya me despido, de Michoacán, pero no crean, que me despierro. Yo, amigo, les doy el consejo, que no se mueven, con Tony Pierro. Yo, amigo, les doy el consejo, que no se mueven, con Tony Pierro. Por el año 86, cuento pa' que sepas tú, este día tan memorable, balearon a José Cruz. En Angostura, Durango, estos tiros sucedieron. Con una 45, a José dos tiros dieron, como les veían miedo, ninguna chance le dieron. Música Como mujeres fue la causa, como suele suceder, de algún enemigo rico, bonito, peor, cien mujeres. Si vengan, si era su amigo, José no lo podía creer. Música Música Muy malvenido, José, la violina volando. Música Y no se le separaban, porfirio y también Ricardo, como lo estimaban mucho, por su vida iban rogando. Música El nombre del asesino, el nombre del asesino, pensó el puro quintero. Música Por la espalda le pegó, por el maldito dinero, y si le hubiera avisado, que habían matado primero. Música Cuando le llegó el aviso, sus hermanos queridos. Música Luego, luego se vinieron, de los estallos unidos, a darle la despedida, todos estaban unidos. Música En Tokia fue deportado, allá en Durango se ha estado, sus amigos se hayan visto, mucha gente lo ha llorado. Así terminó su vida, aquel José trusmentado. Música Música Brincó las trancas un potro, matrero y bien educado. Música Querían hallar un culpable, la ocasión se ha presentado, en la Baja California, lo tenían encerrado. Presidió de Mexicali, un corral muy respetado. Música Lo tenían prisionero, por delitos federales. Música Lo aprenden los federales, los llevaron detenidos. Música Con sus tratos especiales. Música Los estaban torturando, querían echarles la culpa, de algo que habían agarrado. El grande se haya venido, pero bien recomendado. Música Siempre triunfa la verdad, y resalta la inocencia. Música Pierro se hallaba tranquilo, tenía limpia la conciencia. Sabía que con su dinero, también con su inteligencia, tenían que dejarlo libre. Música Por respeto a su presencia, por respeto a su presencia. Música Lindas tierras mechoacanas, que ganas tenía de verlas. Música Música Que se traiga cuatro velas. Música Anda suelto un gallo fino, no se vuelvan a enredar. Música La patria su vida entregó, ay, ay, ay. Música Y al morir de dolor relinchaba, como le lloraba, cuando se murió. Música Pancho Villa lo llevó grabado, en su mente y en su corazón. Música Por la lucha quedamos lisiados, defendiendo a la patria y honor. Música Siempre anduve como un fiel soldado, hasta el fin de la revolución. Ay, ay, ay. Música Siempre anduve como un fiel soldado, de aquellos dorados, que yo fui mayor. Música Música Brincó las trancas un potro, matrero y bien educado. Música Querían hallar un culpable, la ocasión se ha presentado. En la Baja California, lo tenían encerrado. Presidió de Mexicali, un corral muy respetado. Música Música Aunque no tenía culpa, eran muy grandes los males. Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales. Los llevaron detenidos. Música Con sus tratos especiales. Música Pierro Basal les decía, no sé de qué están hablando. Música Junto con sus compañeros, los estaban torturando. Querían echarles la culpa, de algo que habían agarrado. El grande se haya venido. Música Pero bien recomendado. Música Música Siempre triunfa la verdad, y resalta la inocencia. Música Pierro se hallaba tranquilo, tenía limpia la conciencia. Sabía que con su dinero, también con su inteligencia. Tenían que dejarlo libre. Música Por respeto a su presencia. Música Música Lindas tierras michoacanas, que ganas tenía de verlas. Música De mi ranchito bonito, quería andar en sus parcelas. Yo soy libre como el viento. Yo soy libre como el viento, y nadie jamás me lleva. Y el que lo quiera intenta. Música Que se traiga cuatro velas. Música Música Dice que mejor se muere, si lo quieren arrestar. Música Lo dije y se los repito, que nadie me ha de encerrar. Solo en la caja de muertos. Música Cuando me hayan de enterrar. Música Ya me despido de todos, adiós prisión de la baja. Música Grábenselo en la memoria, que pierro nunca se raja. Las rejas se están abriendo, porque ripo la marmaja. Y un comandante de miedo. Música Dicen que se dio de baja. Música Música Pido permiso señores, pa presentar a un amigo, de Juliacán, Sinaloa. De esas tierras el nacido. Salvador, así es su nombre. López Beltrán su apellido. Música Tiene más vidas que un gato. A traición lo balasearon. Con cinco tiros de escuadra. En el suelo lo dejaron. En el suelo lo dejaron. Coloradeando de sangre. Por suerte y no lo mataron. Música Cuando un niño sufrió mucho, a su mamá le decía. No más que crezca poquito, te van a tener envidia. Al parecer lo cumplió. Al parecer lo cumplió, porque le cambió la vida. Música Música Israel su hermano dice. Por ti donde quiera me muero. Mi deber es protegerte. Por algo soy el primero. Y el que no lo quiera creer. No más que le brinque al ruedo. Música Trae una súper bonita. Con el cartucho cortado. La quiere pa' perdonar. Aquel que lo ha traicionado. Sus amigos lo respetan. Las muchachas lo han amado. Música Diecinueve años son pocos. Pa' lo que Chava conoce. Tiene amistades pesadas. Con estrellas se da roce. Es un hombre hecho y derecho. El miedo lo desconoce. Música Ya les presenté a mi amigo. Ya me voy a retirar. Del mundo conoce mucho. Salvador López Beltrán. El de los hombres que nacen. En tierra de Culiacán. Música Música Pido permiso señores. Pa' presentar a un amigo. De Culiacán, Sinaloa. De esas tierras el nacido. Salvador. Así es un hombre. López Beltrán su apellido. Música Tiene más vidas que un gato. A traición lo balasearon. Con cinco tiros de escuadra. En el suelo lo dejaron. Coloradeando de sangre. Por suerte y no lo mataron. Música Cuando un niño sufrió mucho. A su mamá le decía. Nomás que crezca poquito. Te van a tener envidia. Al parecer lo cumplió. Porque le cambió la vida. Música Música Israel su hermano dice. Por ti donde quiera me muero. Mi deber es protegerte. Por algo soy el primero. Y el que no lo quiera creer. Nomás que le brinque al ruedo. Música Trae una super bonita. Con el cartucho cortado. La quiere pa' perdonar. Aquel que lo ha traicionado. Sus amigos lo respetan. Las muchachas lo han amado. Música Diecinueve años son pocos. Pa' lo que Chava conoce. Tiene amistades pesadas. Con estrellas se da roce. Es un hombre hecho y derecho. El miedo lo desconoce. Música De culiaca. Música Voy a cantar un corrido. Quiero maldecir la hora. Música Música Chaparrito de esta altura. Pero grande de valor. Música Sus años ya lo sabía. Se presentó la vocación. Que no traía la pistola. No mataron la traición. Música Fueron cuatro los cobardes. Que acabaron con su vida. Música Ya lo estaban esperando. No pasaron a la esquina. Iba por unas cervezas. Hay nomás a la cantina. Música A los primeros balazos. Se arruñaban la cintura. Música Si te encuentras desarmado. Esas cosas son muy duras. Y ves que te meten plomos. Como clavosa herradura. Música 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 Por su muerte hay gente triste. Y los cobardes alegres. Música A todo el hombre valiente. Eso suele sucederle. Por el rumbo de Jalisco. Música 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 Dice que mejor se mueren. Dice que mejor se mueren. Si lo quieren arrestar. Lo dije y se los repito. Que nadie me ha de encerrar. Solo en la caja de muertos. Música Ya me despido de todos. Adiós. Adiós. Prisión de la baja. Grábenselo en la memoria. Que el fierro nunca se raja. Las rejas se están abriendo. Porque rico la marmaja. Y un comandante de miedo. Música Dicen que se dio de baja. Música Voy a cantar un corrido. A un hombre de buena raza. Si quieren saber su nombre. Se llama la soba raza. Hace dos sus enemigos. Pregúntenos qué les pasa. Música El limón de T.A.L. Rancho que lo vio nacer. Y en la baja California. Ahí lo vieron crecer. Tiene muy buenas influencias. Aunque no lo quieran creer. Música De Julián para Tijuana. De Tijuana al otro lado. Esas líneas divisorias. Todas se las ha brindado. Por México y extranjero. Es un hombre respetado. Es un hombre respetado. Música De Julián. De Julián. Música 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 Carga sus balas con cruces, porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores, tampoco puede quejarse Las muchachas lo han querido, y él no ha podido negarse Y hay otras más en la vista, de que tiene que llevarse A los alos se va a arrasar, yo de ti ya me despido Porque creo que lo mereces, que confuse el recorrido Por ser un muchacho noble, valiente y muy decidido Yo con la banda si me divierto, y aunque se muere, pronto lo entierro Pa' que llorarle al que no escucha, así le dice el famoso tonifierro De la famosa tierra caliente, como han nacido hombres valientes No les importa nada la vida, y de sus hechos, están siempre bien conscientes Hay un pueblito en Ecuador, de donde Antonio vieron nacer Le ha dado vueltas a todo el mundo, y aunque no duden, que no deben de creer A él traje a Tony, jamás se animan, todos aquellos que no lo quieren Todos ya saben, que nunca engañan, y donde quieran Tony, viéndose de mujeres Tiene un compadre muy estimado, es un muchacho muy respetado Tal vez por miedo, también por envidia, es que a ese torito, me lo hayan mal informado Y si se trata de enamoradas, ahorita mismo, aquí les voy a contar Pues la muchacha que no se lleva, si no hay más lucha, manderechito al altar Ya me despido, de Michoacán, pero no crean, que me despierro Yo, amigo, les doy el consejo, que no se mueven, con tonifierro Yo, amigo, les doy el consejo, que no se mueven, con tonifierro Yo, amigo, les doy el consejo, que no se mueven, con tonifierro Yo, amigo, les doy el consejo, que no se mueven, con tonifierro Yo, amigo, les doy el consejo, que no se mueven, con tonifierro Lo montaba Pancho Villa, cuando le hirieron la pierna Se habló mucho de un caballo, con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso, como el grano y el as de oro Caballos de Pancho Villa Que siempre fueron famosos, más famoso el general, en sus años tan gloriosos Siempre fue un hombre sagaz, valiente y muy decidido Muchos planearon matarlo, nunca lo hallaron dormido Por fin se llegó su hora, y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen, ya traen marcada la raya Señores, voy a cantarles el corrido de un amigo Jesús Alfredo era su nombre, y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras, su nombre reconocido Nacido Nacido en lo de Sauceda, es hombre a carta cabal Y en Monterrey, Nuevo León, es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan, como agente federal Hace sonar su R15, cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala, cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares, le gustan de corazón Honor le hacía el uniforme que porta de federal Trae una 45 con su escudo nacional Y un R15 cortito, pa' defensa personal Solo trae un compañero, que lo cuida a toda hora Aquel ángel de la guarda, es Gustavo Figueroa El chompir hace su apodo, por delgado y por mal hora A pesar de ser tan joven, siempre mira pa' delante Siempre con mucha cautela, así anda por todas partes Muchos se han equivocado, al pensar que es traficante El cabo Sauceda es hombre, respetado y muy formal Como amigo es cosa fina, como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho, cuando hay bronca personal Ya están pasando los listas, se oye el grito de presente Mientan al cabo Sauceda, y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores, porque sale de repente El menor día de la madre, se abre el sol fuerte su luz Por el año 86, cuento pa' que sepas tú Ese día tan memorable, balearon a José Cruz En Angostura, en Angostura, Durango, estos tiros sucedieron Música Con una 45, a José dos tiros dieron Como les veían miedo, ninguna chance me dieron Música 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 A la clínica quirúrgica que hay en esa capitán Para ver si lo salvaban, de esa muerte tan fatal Música 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 Muy mal herido José, el avión iba volando Música Y no se le separaban, porfirio y también Ricardo Música Como lo estimaban mucho, por su vida iban volando Música El nombre del asesino, soy puro quintero Música Música Por la estalda le pegó, por el maldito dinero Y si le hubiera avisado, que habían matado primero Música Cuando le llegó el aviso, sus hermanos queridos Música Luego, luego se vinieron, de los estados unidos A darle la despedida, todos estaban reunidos Música En Tokia fue sepultado, allá en Durango se ha estado Sus amigos se hayan visto, nunca con él lo ha llorado Así terminó su vida, aquel José cruzmentado Música Brincó las trancas a un potro, matrero y bien educado Música Querían hallar un culpable, la ocasión se ha presentado En la Baja California, lo tenían encerrado Presidio de Mexicali Presidio de Mexicali Música Un corral muy respetado Música Un corral muy respetado Música Música Aunque no tenía culpa, eran muy grandes los males Al visitar a un amigo Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Música 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 Siempre triunfa la verdad Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Música 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 Por respeto a su presencia Música Música Lindas tierras mechoacanas Música Que ganas tenía de verlas Música Música De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intenta Música Que se traiga cuatro velas Música Anda suelto un gallo fino No se vuelvan a enredar Música 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 Vieron varios los caballos Los que montó Pancho Villa Música Se llamaba siete leguas La yegua que él prefería Música Era un caballo retinto De alzada y muy buena rienda Lo montaba Pancho Villa Cuando le hirieron la pierna Música Se habló mucho de un caballo Con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso Como el grano y el as de oro Música 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 Caballos de Pancho Villa Caballos de Pancho Villa Que siempre fueron famosos Más famoso el general En sus años tan gloriosos Música Siempre fue un hombre sagaz Música Valiente y muy decidido Muchos planearon matarlo Nunca lo hallaron dormido Música Por fin se llegó su hora Y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen Ya traen marcada la raya Música Al pie de tu sepulcro Mi general Zapata En nombre de la patria Yo te ofrendo una flor Música Valiente guerrero Bendito hijo del pueblo Mi México te admira Y alaba tu valor Música También brindo mi canto Para tus generales Aquellos hombres leales Valientes como tú Música A ellos una rosa A ti verdes tabeles Para teñir tus sienes Mi gran jefe del sur Música Y ya, ya, ya Descansa en paz Música Bajo el cielo Bajo el cielo que amaste Donde vivió tu frase Que es tierra y libertad Música Allá en la Chinameca Donde te traicionaron Tu sangre está brillando Como un rayo de sol Música Y tu nombre en la historia Cubierto está de gloria Con lágrimas de un pueblo Que te tributa honor Música Adiós celosa madre Adiós cuautla Morelos La que guarde en sus senos Al hijo del amor Música Adiós don Emiliano Mi general Zapata En nombre de la patria Recibe blanca flor Música Ay, ay, ay Descansa en paz Música Bajo el cielo que amaste Donde vivió tu frase Fue tierra y libertad Música Donde vivió tu frase Donde vivió tu frase Donde vivió tu frase Se llamaba Se llamaba siete leguas La yegua que él prefería Música Era un caballo retinto De alzada y muy buena rienda Lo montaba Pancho Villa Cuando le hirieron la pierna Música Se habló mucho de un caballo Con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso Como el grano y el as de oro Música Caballos de Pancho Villa Que siempre fueron famosos Más famoso el general En sus años tan gloriosos Música Siempre fue un hombre sagaz Valiente y muy decidido Muchos planearon matarlo Nunca lo hallaron dormido Música Por fin se llegó su hora Y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen Ya traen marcada la raya Música Señores voy a cantarles el corrido de un amigo Música Música Jesús Alfredo su nombre Y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras Su nombre reconocido Música Música Nacido en lo de Sauceda Es hombre a carta a cabal Música Y en Monterrey Nuevo León Es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan Como agente federal Como agente federal Música Hace sonar su R15 Cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala Cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares Le gustan de corazón Música Honor le hace al uniforme Que porta de federal Música Música Trae una 45 Con su escudo nacional Y un R15 cortito Pa defensa personal Música Solo trae un compañero Que lo cuida a toda hora Música Aquel ángel de la guarda Es Gustavo Figueroa El chompir hace su apodo Por delgado Y por mal hora Música Música A pesar de ser tan joven Siempre mira pa delante Música Siempre con mucha cautela Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Al pensar Al pensar que es traficante Música Música Como amigo Como amigo es cosa fina Como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho Cuando hay bronca personal Música La patria su vida entregó Música Y al morir de dolor Relinchaba Como le lloraba Cuando se murió Música Música Pancho Villa lo llevo grabado En su mente En su mente Y en su corazón Por la lucha Quedamos lisiados Defendiendo a la patria Y honor Siempre anduve Como un fiel soldado Hasta el fin De la revolución Ay, ay, ay Siempre anduve Siempre anduve Como un fiel soldado De aquellos dorados Que yo fui mayor Música 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 Brincó las trancas Son potro Matrero Y bien educado Música Querían hallar un culpable La ocasión Se ha presentado En la Baja California Lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Música Un corral muy respetado Música Lo tenían prisionero Por delitos federales Música Aunque no tenía culpa Eran muy grandes los males Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Los llevaron detenidos Música Música Con sus tratos especiales Música 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 Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Música 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 Por respeto a su presencia Lindas tierras mechoacanas Que ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intenta Que se traiga cuatro velas Anda suelto un gallo fino No se vuelvan a enredar Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que el fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rifo la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo De Culiacán, Sinaloa De esas tierras el nacido Salvador Así es su nombre López Beltrán su apellido Tiene más vidas que un gato A traición lo balasearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte y no lo mataron Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decía Nomás que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer Nomás que le brinque al ruedo Trae una super bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Y al expresente a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán Es de los hombres que nacen En tierra de Culiacán Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo De Culiacán Sinaloa De esas tierras El nacido Salvador Así es un hombre López Beltrán Su apellido Tiene más vida Tiene más vidas que un gato A traición lo balasearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte y no lo mataron Cuando niño sufrió mucho A su mamá le decía Nomás que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió Porque le cambió la vida Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer Nomás que le brinque al ruedo Trae una súper bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Ya les presenté a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán Héroe de los hombres que nacen En tierra de Culiacán Voy a cantar un corrido Quiero maldecir la hora En el barrio de la Vilama Murió Virgen Figueroa Por miedo que te tenía Voy a verla a dar su historia Chaparrito de esta altura Pero grande de valor Sus años ya lo sabían Se presentó la ocasión Que no traía la pistola No mataron la traición Fueron cuatro los cobardes Que acabaron con su vida Ya lo estaban esperando No pasaron a la esquina Iba por unas cervezas A ir nomás a la cantina A los primeros ganazos Se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado Esas cosas son muy duras Y ves que te meten plomos Como clavos a la herradura Como clavos a herradura Fetijuana saliendo Por un orden de aprecio Por un orden de aprecio Que dictó la judicial Y siempre se le jugó Porque vengar a un amigo Armando así se llamó Por su muerte Por su muerte hay gente triste Y los cobardes alegres A todo el hombre valiente Eso suele sucederle Por el tiempo de Jalisco Temblaba Temblaba con solo verde Sinaloa que está en medio De Nayarit y Sonora No pideras esas tierras Porque se llegó tu hora Adiós rancho de la Islama Adiós virgen figuero La famosa carretera Hoy de sangre se ha manchado Con Irma en sangre rosa Y cuando me traen mentado Solo dos veces quedaron De negro que las pintaron En un rujo su automóvil Iban con rumbo a este fin Y uno de los dos pensaba Que ese día sería su fin Fue pasando más atrás Los dos se iban a morir Destino tan traicionero Tú solo testigo fuiste Desde los muertes injustas Por las que se encuentran tristes Amigos y familiares Ni modo así lo quisiste Y Mario Beltrán fue muy hombre El maestro y lo disfrutó En esa triste ocasión Sacaron con esto junto A ese viaje sin betón Que nadie preste por gusto Pobrecito Maya el Sánchez Fue muy dura su condena Nueve años se dice fácil Pero esta larga la espera Y no mal vino a salir No mal pa' que se muriera Crucero del aeropuerto De ciudad de Mazatrán Y desde a mano derecha Vienen de Culiacán La cruz del valle Y Mario Allí ni clavadas están La banda los despidió Como en vida lo desearon En dos planteones distintos Los doyferos sepultados Descansa en calma Y el Sánchez Y Mario Beltrán Señores voy a cantarles El corrido de un amigo Jesús Alfredo Jesús Alfredo su nombre Y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras Su nombre reconocido Nacido en lo de Sauceda Es hombre a carta cabal Y en Monterrey Nuevo León Es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan Como agente federal Como agente federal Hace sonar su R15 Cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala Cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares Le gustan de corazón Le gustan de corazón Trae una 45 Con su escudo nacional Y un R15 cortito Pa' defensa personal Solo trae un compañero Que lo cuida A toda hora Aquel ángel de la guarda Es Gustavo Figueroa El Chompil hace su apodo Por delgado Y por mal hora A pesar de ser tan joven Siempre mira pa' delante Siempre con mucha cautela Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Al pensar que es traficante El cabo sauce de es hombre Respetado y muy formal Como amigo es cosa fina Como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho Cuando hay bronca personal Ya están pasándonos listas Se oye el grito de presente Mientan al cabo saucera Y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores Porque sale de repente Alrededor de una hoguera Al pie de la sierra Se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla Canciones que había Lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados Valiente soldado Hoy le dijo al general Las penas nunca maduran Y pronto se curan Con un trago de mezcal Pancho Villa contestó Que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono Eso se llama traición Traeba clavada una espina Por la valentina A quien quería con fervor Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Otro día por la mañana El toque de Diana Cantando lo sorprendió Tenían que seguir peleando Muriendo y matando La suerte así lo mandó La polvareda se ve Por todo el camino real Muy triste el campo quedó Donde lloró el general Música Música Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Música Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que el fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rico la marmaja Y un comandante de miedo Música Dicen que se dio de baja Música Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre Se llama los obarraza Hace dos sus enemigos Pregunté lo que les pasa Música El limón del T.A.L. Rancho que lo vio mecer Y en la baja California Ahí lo vieron crecer Tiene muy buena Sin influencia Aunque no lo quieran creer Música De Julián Van a Tijuana De Tijuana Al otro lado Esas líneas divisorias Todas se las ha brindado Por México Por México Y extranjero Es un hombre Respetado Música Música Hijo de Tigre Pintito Lo dice el riego Por refrán Y lo digo por Manuel Como ustedes lo sabrán Que hay un rango de Peñuelas A un lado de Juliaca Nunca carga Pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Que suprimos su venal En las buenas Y en las malas Sea por bien Sea por mal Música Música Lo ancho es serio Y red y pesado Aunque un gran cosa aparezca Siempre anda Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga sus balas con cruces Porque el diablo se aparezca Música En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas Las muchachas lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la vista De que tiene que llevarse Música A los alos se va a arrasar Yo de ti ya me he desvido Porque creo que lo mereces Que confuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido Yo con la banda Así me divierto Y al que se muere Pronto lo encierro Música Pa' que llorarle Al que no escucha Así le dice El famoso Tonifierro Música De la famosa Tierra Caliente Como han nacido Hombres valientes Música No les importa nada La vida Y de esos hechos Están siempre bien conscientes Música Hay un pueblito Es cuando leo De donde antoño Vieron nacer Le ha dado vueltas A todo el mundo Y aunque no dure Que lo deben de creer Música A extrañar Tony Jamás se animan Todos aquellos Que no lo quieren Todos ya saben Que nunca caigan Y donde quieran Tony Liendo se te muere Música Tiene un compadre Muy estimado Es un muchacho Muy respetado Música Tal vez por miedo También por envidia Es que a ese torito Me lo hayan mal informado Música Y si se trata De enamoradas Ahorita mismo Aquí les voy a contar Música Pues la muchacha Que no se lleva Si no hay malducha Música Música Ya me despido De Michoacán Pero no crean Que me despierro Yo amigo Les doy el consejo Que no se enreden Con Tony Pierro Música 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 Alrededor de una hoguera Al pie de la sierra Se pusieron a cantar Música Con una voz Muy sencilla Canciones que había Lo hicieron llorar Música Uno de aquellos dorados Valiente soldado Hoy le dijo al general Música Música Las penas nunca maduran Y pronto se curan Con un trago de mezcal Música Pancho Villa contestó Música Que ella quiere compasión Música Si hay cosas Que no perdono Eso se llama Traición Música 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 Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Música Música Otro día por la mañana El toque de Diana El toque de Diana Cantando lo sorprendió Música Música Tenían que seguir peleando Muriendo y matando La suerte así lo mandó Música Música Por todo el camino real Música Música Muy triste el campo quedó Donde lloró el general Música 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 Música